El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, nombrado por Javier Milei y por Karina Milei en ese lugar, nombró hoy a su hijo, Federico Sharif Menem, de 20 años, con un sueldo de aproximadamente 2 millones de pesos, como director general de la Secretaría Privada de la Cámara de Diputados, de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Le va a servir café, mover algunos papeles a las secretarias y va a cobrar un sueldo astronómico. En un momento en que se está haciendo el peor ajuste de la historia en la Argentina, en un momento donde nos dicen que no hay plata, en donde nos dicen que los jubilados se tienen que morir de hambre, en lo que nos dicen que hay que aguantar y que los salarios tienen que mantenerse en este nivel y aguantar una inflación del 60 al 70% y una pobreza que ya superó el 57% y ya debe estar superando el 60%. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, nombra a su hijo, a su hijo de 20 años, en un sueldo astronómico. Un desparpajo, una desconsideración, una verdadera caradurez por parte de Martín Menem.